Música Para nosotros es un gran compromiso, tanto para Corporativo Cosmos como para la Fundación, poder aportar a nuestro medio ambiente y cuidar nuestras áreas verdes, que ayude a nuestra ciudad y que nos ayude a fomentar la belleza y el buen mantenimiento de los espacios. También es importante para el Corporativo hacer partícipes a la gente y crearles conciencia de lo importante que es todo esto y nos hace unos mejores seres humanos. Es un granito de arena que podemos aportar. Creo que es un trabajo en equipo, poder invitar a todos hoy en la mañana y que sean parte de esta gran actividad. Creo que agrega valor, nos hace trabajar en equipo, nos hace formar lazos y vínculos y inculcar en el otro la responsabilidad de ser unas mejores personas y colaborar con el medio ambiente.